Ay, ya no estoy pa' estos trostes. Vamos a ver la lista de ingredientes porque hoy de la mano de la renovada Cristina Ahumada. Me gusta. Vamos a ver la preparación que hoy tenemos para vos. Atención, hoy vamos a preparar unos deliciosos wonton frito para la masa. 250 gramos de harina, 100 mililitros de agua, un huevo, dos cucharadas de aceite o manteca, media cucharilla de sel y pícule de maíz. Para el relleno, atención papi, escuchá. 300 gramos de lomo de cerdo, una cebolla verde, una cucharilla de jengibre, un diente de ajo, dos cucharadas de salsa socha, una cucharilla de aceite de sésamo y una cucharadita de salsa de ostras. Ay, no hay una receta más larga. Uy, no puedo leer de ahí, papi, imposible. Salsa agridulce, atención. Cuatro cucharadas de ketchup, cuatro cucharadas de azúcar, dos cucharadas de salsa soya, tres cucharadas de vinagre de arroz, jengibre, una taza de agua, una cucharada de fécula de maíz. ¿Nada más? ¿Hay otro? Este es Paul, pero me va a caer como mumu. Bien, parece varios ingredientes, parece complicado, del uno al diez, trece. ¿Tres? Tres, o sea, no cuesta nada. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces vamos a creerle y vamos manos a la obra. ¿Por dónde comenzamos, Cristina? Quiero ver si me voy a poder concentrar porque nunca cociné al lado de un peluche. Entonces, me voy a contar un poquito. ¿Por gordo me estás diciendo? No, amigo. Entonces. Por el traje. Estoy todo frisadito. Ah, ya me estaba yo sorprendiendo. No, no. Es que lo que pasa, mira, no miren ustedes, estoy sin nada adentro. Nada. Necesita ese traje. Bien, vamos a, ahora sí, comenzar. ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, vamos a hacer primeramente nuestra masa. Una masa que tiene que ser bastante crocante, ¿no? Ya. Entonces vamos a hacerle una precocción a la masa. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a llevar primeramente el agua de la receta. Y en este caso voy a utilizar manteca. Me gusta mucho más utilizar la manteca que el aceite en la masa. ¿Esta es manteca vegetal? Esta es manteca vegetal. ¿Podríamos usar de cerdo? Muchísimo mejor si utilizan de cerdo. Bien. La manteca de cerdo es mucho más sana. Lo recomendable en casa es de que vean primero ustedes cómo se hace para luego hacerlo en casa. Porque si lo hacen al mismo tiempo, a veces nos saltamos un paso sin querer ir queriendo. O yo me como el plato. Es mejor que ustedes vean cómo se realiza para que el fin de semana lo pueda hacer en familia. Y si ella dice que es fácil, es porque es fácil. Claro que sí. Tenemos aquí agua y manteca. Agua y manteca. Bien. Claro que sí. Primero es mejor ver. Porque a veces por estar haciendo hay cosas que omitimos de escuchar. Claro. Entonces mejor ver primero todo y listo. Ya después podemos trabajar tranquilos. Vamos a agregar aquí la sal. Ya. Una media cucharilla de sal. A nuestra harina. A nuestra harina y vamos a integrar. Es importante que integren bien los ingredientes secos. Primero porque después cuando ustedes le agregan ya el agua o el huevo, va a empezar a compactarse la masa y van a haber partes con menos sal que otras. Ok, perfecto. ¿Qué más de lo seco? De lo seco, como te digo, es sumamente sencilla. En seco solamente tenemos la sal y la harina. Bueno, mientras derrite esto, ¿te parece que te diga un dato? Ya. ¿Recuerdas de Alejandro el que nuestro falso dulce? Sí, sí, sí. Está en nuestra unidad móvil. Chichi, contanos dónde está, por favor, Alejandro Cerrate. Ale. Muy bien, ahí está. Entonces nosotros vamos a continuar a esta hora de la mañana. Recordemos que estamos haciendo unos guantón fritos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Guantón. Son fritos con relleno de cerdo que está pues realmente increíble de la mano de nuestra queridísima Red Velvet. Es mentira, Cristina. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya, bueno, ya terminamos la masa. Ustedes saben la magia de la televisión en vivo. Claro. Tuvimos que avanzar. ¿Qué era la masa? Aquí teníamos calentando el agua con la manteca. Al otro lado teníamos harina con la sal, que lo mezclamos bien. Cuando esto ya está hervido y ya se disolvió la manteca, la agregamos a la harina, batimos un poco con una cuchara para que no se quemen. Ya. ¿Por qué? Chicos, vienes a distraernos, estamos en el mercado. ¿Qué nos has comprado? Mi presencia. No, ya traje pues ya los chorizos y el pan. Ya chichillamos, ofrecio ya la salsa. Estamos completos. Ya estamos completos. El almuerzo ya está completo. Hoy Ponchitos, ¿eh? Y con Guantón. Me lo llevo a mi casa. Oh, a tu casa, bien tacaña esta. No, no, ya no, gracias. Gracias Alejandrito. Vamos a continuar. A continuar. A continuar. Ay, mi amigo, me alza ahí, mi herida me está pegando. Amasamos bien hasta que tengamos una masa bien uniforme. Ya. Y la vamos a dejar descansar para poder luego estirar. No, 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 un ratito. Hay que dejar descansando la masa. Descansate. Y nosotros vamos a ir a Cochabamba, Mayapipi y... Exactamente, ahí que descanse la masa. Luego vamos a continuar. Veamos qué está haciendo la Meli. ¡Meli! Hay chantes para mí. Mientras besados. Y... ¡Uff! Perfecto, vamos a continuar. ¿En qué baila? Ya hemos dejado reposando nuestra masita. Exactamente. Ya descansó bien, tapadita en este frío. Ya estuvo. Ahora vamos a avanzar con nuestro relleno. Perfecto. En este caso vamos a utilizar como proteína el cerdo. Ya. Como dije anteriormente, se puede hacer con pollo, con mariscos, con res, con lo que ustedes quieran. ¿Ya? Una carnecita desmechada podría ser, ¿no? Es que tenemos que procesarla porque como va poquito relleno dentro del guantón, si es una desmechada no va a cerrar de la forma correcta. Ok, hacerlo como guste. Bien. Ponemos carne de cerdo entonces. Ponemos la carne de cerdo y ahí vamos a agregar. Por favor, el ajo. El ajo. Agregamos también el ajo. Está aquí el jengibre. El jengibre. ¿Qué más te pasa? Todo eso es un botecito chiquito. Bien. Aquí va uno. Tenemos la salsa soya. Aquí va otro. Esta es nuestra salsa de ostra. Bien. ¿Tenemos procesadora en casa? Podemos picar muy chiquitito también. Y la licuadora no. La licuadora no. La licuadora no. ¿Mixer? ¿El mixer? No. No. Picamos chiquito, nada más. Perfecto. ¿Nada más de ahí? Nada más de ahí. Bien. Y vamos a procesar. A ver. Es para que ustedes en casa vean más o menos la consistencia que tiene que tener. Por si no lo van a hacer en... En procesadora. En procesadora, lo hagan a mano, pero sepan la textura que tiene que tener. A ver. Claro. Y para que vean que es extremadamente fácil hacerlo. Voy a limpiar los bordes. Ya. Para que todo se me integre bien. Y procese todo de la misma manera. Perfecto. Ojo con la sal, porque no se lo olviden que tiene salsa soya, que ya es salada. Sí. Entonces vamos a ir con calma con la sal. Bien. Ahí estamos procesando entonces. Listo. Ya está. ¿Ya está? Sí. Bien. Mira la textura que tiene que tener. Queda... Si lo pico yo a cuchillo, va a quedar igual. Ya. Ya esto es por un tema de ya de comodidad. Claro. Y si tenemos, ¿por qué no usar? ¿Por qué no? También puede ser flojera, ¿no? En este clima, sí. En este clima, sí. Seamos sinceros. En este clima queremos evitarnos todo lo que podamos ensuciarnos a la mano. Bien. Cristina, por favor, tus redes sociales están dando cursos. ¿Qué estás haciendo últimamente? De todo, estamos dando cursos todavía de manera virtual. Ya. Estamos haciendo un pequeño cambio en el taller. Y bueno, el día sábado tenemos un evento de carnes que se llama Costilandia. Mañana están todos invitados también al Inge Chef, que es un evento que se hace anual para recaudar fondos para los niños, sobre todo con problemas de discapacidad. ¿Qué va a hacer en el colegio de ingenieros? Ahí voy a estar acompañándolo yo como jurado, parte del jurado calificador de las personas que vienen a cocinar. Pero pueden ir, pagar su entrada y con su entrada ustedes van a comer todo lo que hay adentro, todo lo que los grupos están preparando. Bien, entonces, y más datos también en las redes sociales de Cristina Ahumada para que ustedes se enteren de todo lo que está haciendo ella y en qué evento se está participando para que usted vaya a probar su sazón. Exactamente, nos encuentran en Facebook, en Instagram como Cristina Ahumada y al número 780-23332 para cualquier consulta que deseen hacer. Perfecto, mientras vamos a brindar nuestra carnecita, nuestra papita, entonces vamos a irnos con Chichi, que tiene una sugerencia totalmente refrescante y deliciosa. Bien, vamos a continuar haciendo nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros wontons fritos con relleno de cerdo que están quedando una maravilla. ¿Cuál es el siguiente paso? Así es, hemos pues, hemos cocido un poco de relleno porque como es cerdo y se cocina muy rápido en el aceite, queremos que esté bien por dentro, bien cocidito. ¿En la manteca? No, aparte, lo cocinamos con un poquito de aceite, el relleno. Ah, ok, perfecto. Una vez está listo, le agregamos ya la cebollita verde para que no se nos marchite. Ya. Hemos cortado en cuadrito nuestra masa, bien delgadita, lo más delgadita que puedan, por favor, y en el centro, un poquito más inclinado hacia ustedes, colocan el relleno. Con clara de huevo, vamos a pintar alrededor del relleno. Ya. Y llevamos desde la esquina hasta cubrirlo, ¿ya? Es importante que cerremos bastante bien estos bordes para que cuando estemos fritando no se nos vaya a escapar. Espera, espera, acero lentito porque ese es el doblez que hay que hacer para que nos salga con esta formita, ¿no? Exactamente. Entonces, cierro bien los bordes desde la esquina hacia el centro, ¿ya? Mi aceite ya tiene que estar... Calentando. Calentando, exactamente, porque si el aceite está frío nos va a absorber demasiado aceite en nuestra masa. Ahora, está así. Voy a tomar la parte de la esquinita, la voy a levantar con mi dedo y voy a intercalar una con otra en la parte de abajo y hago presión. Para que nos quede con esa forma. Bien. Ahora vos vas a hacer uno, Alan. No puede ir a mía. Está bien, a ver. Aclaremos. No puede ir a mía. A ver, vamos a desinfectarnos. Vamos a ver. Y vos también, ven. Vení, vení. 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 Vamos a hacer otro. A ver, me esperan. ¿Cómo era? Una cucharilla de... Oye, pero harto relleno, ¿no? Que no es para vender este, no es como tus postres. Claro, yo voy a veces a la comida china y chiquita con carne. Claro, y tiene un poquito, ¿no? Sí. Está bien haciendo más. Es un poco más así. Y ahora... Hacerlo un poquito hacia el centro, como que tenga formita. Salió esto. ¿Así? Ajá, exactamente. Ahora vamos a pintar. Píntame, le dije yo al pintor. Con la clara alrededor. ¿Cómo que apure, señor? Muy lento. No es para vender. Eso, muy bien. Y vamos desde la esquina hacia arriba, sin llegar al borde. Así, ahí, ahí, nada más, sin llegar al borde. Y lo aprieto. Y aprietas bien las orillitas. Exactamente. Ok. ¿Por qué lo pones tanto? Para que no se abra, pues. No estamos haciendo pasteles. Está mal hecho, además, no es así. ¿Cómo que me da chamba? Mira, está ahí. No, no, es hasta ahí. ¿Y todo esto que has puesto? Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Y ahora. Ahora, cerramos. Hacemos este movimiento con los dedos. Unimos los dedos adelante y cerramos así. Exactamente. Para que pueda formarse bien el circo. No, 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 no. Espera, 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 no. Ahí nomás. No te aceleres, dice. Ahora. Ahí. Esto lo levantamos con el dedo meñique. Ya. Y esto. Pongan clara de boya. No, le pongan más clara, por favor. Ya le puse. Claro en la espinita. ¿Solo a una o a los dos? A una. Ya, entonces, digamos, este ya está con relleno. Ya estuvo. Ahora sí, algo. No, hijo. ¿Y ahora? Ya. Entonces, está así, ¿no ves? Levanto con el dedo de abajo. Ya. Y mientras lo tengo levantado, voy a cerrar por debajo. Eso. Perfecto. Ya encontré mi profesión. Ahora soy don Guantón. Cualquier cosita. Tengo este sin realmente nada. Mira. Sí, sí. Ya. Guantón y guantín. La masa estaba muy blandita. Y así vamos a terminar de armar todo. Ahora entendemos por qué es pastelero. ¡Oh! Porque le va bien la pastelería. Muy bien. Colocamos en el aceite caliente. Y vamos a tener mucho cuidado aquí porque nuestro relleno ya está cocido. Entonces, solamente queremos que dore. Que dore. Nada más. Bien, entonces, mientras va dorando nuestro guantón. Y el guantán. Y el guantán. El guantín es ese. Vamos a irnos con Alejandro para que nos siga mintiendo como siempre. Adelante. Ah, ¿el sabor? No, vamos a hacer los guantón de Cristina. Ay, mire, sigue hablando para mí. No, no te me alteres. Sin motivo. Bien, entonces, usted ya sabe, visita las redes sociales, la red del programa. Ahí está toda la receta, el procedimiento, cómo hicimos los guantones. De la mano de Cristina. Cristina, tus redes sociales, por favor. Así es, me encuentro en redes sociales como Cristino Más, así con mi nombre nada más. Y cualquier consulta o cualquier pregunta al 180-23-332. Perfecto. Cristina, cuando quieras, sabes que eres bienvenida, pero por favor, haz la red velvet, no te hagas derroga. Yo sé, ¿quieren red velvet? Sí, queremos red velvet. Hablando de eso, yo tengo un chisme. ¿Por qué Jocelyn no la quiere invitar? Porque las veces que viene, digamos, los entrenadores tienen que traer su paso adelantado, su presentación bonita. Yo traigo paso adelantado. Y Cristina, no, acá Jocelyn me ha dicho que no. A ver, Jocelyn, por favor. La última vez que vino tuve que yo madrugar y prever hacer el paso adelantado. Porque yo sabía que ella no lo iba a traer, porque ya una vez la invité, la segunda tampoco trajo. Y ya la tercera, ¿para qué? ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Y con una mujer embarazada no debería meterse. El hijo que lo había hecho él. ¿Quién más lo va a hacer cuenta? No, no, eso no es el problema. Ale lo representa. El problema es que a todo esto yo me quedo sin red velvet y es muy justo, gracias. Y la jefa de postres lo dice, hay que respetarlo. ¿Qué estás haciendo? Mientras te desquite este semestre. Gracias. Bien, perfecto. Vámonos a la mesada.